SACAME LA VERGA LUPE QUE LA TRAIGO BIEN PARADA QUE Ando bien cachondo Y quiero unos hermanos No, otra vez no, otra vez no No, 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 que guapo Que guapo Soy Magneto cabrón Ah Ahí estáis, hoy he instalado el GTA Chaos Mod 2.0 Hay nuevos efectos y el chat decidirá luego lo que ocurra en pantalla Tengo miedo Como ese perro Vale, ahora cogíamos un coche Y como que escapamos de la policía O algo así, ¿no? Contra cubierta aquí, ¿no? Ay, Dios ¿Dónde? ¿Qué es eso? Creo que me acabáis de joder la misión, ¿eh? Ese Jesús Ahora va a estar dando por culo Toda la partida Hasta que nos lo pasemos, creo yo, ¿eh? Creo que Jesús ahora va a estar dando Por saco con la escopeta Hasta que lo matemos O consigamos a ir ¡Estoy! Vale, ahora había como una persecución Algo así ¿Qué habéis hecho? Habéis puesto filtro México Así es como los americanos Se piensan que es México Vale Dios, no se ve nada No se ve nada Voy a poner... Hostias ¡Quita, coño! Creo que aquí no podía venir a poli, ¿no? Ni de coña ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Soy enano ¡Ah, es verdad! Este hacía que todos eran chiquitos Y tenían voz de pito ¡Mira, mira, mira! El de la moto El de la moto Vamos a hablar de que escapar de la policía, ¿eh? No me jodáis mucho, por favor No me jodáis mucho Yo pienso que ya el tutorial está siendo duro De por sí Por favor No me jodáis más, chicos ¿Qué cojones? Hola Vale, gracias Mamá, ayuda Mamá Voy a intentar salir de casa así, ¿eh? No vais a poder pararme, chicos No vais a poder pararme ¡Oh! ¡Qué puto susto, tío! Estaba el Juggernaut fuera todavía Pensaba que me había despoñado Tío, ¿por qué se controla Por 10 La velocidad del motor del Estamos joyas, chicos Voy a bajar el coche No me hace falta ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? Levanta, gordo ¡Levanta! ¡Soy un agujero negro! ¿Qué tal, chicos? Montados, montados Aquí cabe 800 Franklin No pasa nada Venga Vamos a la visión, chicos Ahí, ahí, saca el dedo Actúa como yo Vale, perfecto Vale, perfecto Eh, ¿a dónde vamos? La mar La mar, monta No, dejad que la mar se monte ¿Puedo irme sin la mar? Vuelve con la mar Me cago en Un conejo Ay, qué mono Es mi amigo Es mi amigo Vale, a ver Conejito, vente conmigo ¿Estás bien? No está bien No Mi conejo Mi hijo Habéis matado a mi hijo No Todo es culpa vuestra ¿Qué dices? Si disparas un rastro de gasolina No sé qué Vale, vale Ahí está, ahí está Se ha explosión Se ha explosión ¡Bum! Masivo, masivo Por favor, por favor Hay que pasar al siguiente checkpoint Antes de que venga el siguiente efecto Por favor ¡Gatoguns! ¡Las armas son gatos! Vámonos, vámonos Vámonos la mar Vámonos la mar Vamos Hay que pillar una moto Animal de gran... No, Jesús No hagas esto No, ahora no, Jesús Es mal timing Vale, si sigues al pibe Bien Si sigues al pibe bien Jesús Vale Eh, Jesús Tengo que ir con la mar Lo siento No te lo tomes como algo personal ¿Vale? Chao Se va a ir la moto Se me va a escapar otra vez Se me va a escapar Vamos 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 Hay que ir ya No Y viene Ok, tío Ok, tío A mí de pequeño No me enseñaron Que Jesús hacía estas cosas Ok, tío Voy a pillar el coche Y me voy Y me voy a hacer la visión Va por culo Agatha Agatha Ah, que me ha spawneado Esta mu... Vale No Tengo unas ganas de verlo de videos En una cinemática, tío Creo que eso pasó en el anterior room Que probamos esto No Jumpy vehículos Vale, menos mal Menos mal Vale, solo el resto de vehículos Creo que no Vale, rápido, rápido Hay que aprovechar Dios santo de mi vida Corre, corre, entra No, me cago en el auto No puedo entrar aquí La visión está aquí fuera, eh La visión está aquí Mira Para bim Para pam Para boom Acabáis de matar a todos grandes Acabáis de matar a todo el mundo de los santos Goz, cabrón Y ahora, ¿cómo coño me meto aquí, gente? Vale, si me meto por la casa Ya que todo el mundo ha muerto O sea que en la casa no debería haber nadie, en verdad Me la pela Mierda, coño Yikes Era por arriba, eh Creo que tenía que colarme por la habitación Muchas gracias, chicos Esto está siendo una experiencia memorable Por aquí a lo mejor Es que yo creo que tenía que subir ¿Qué? ¿Qué? Midas El toque de midas Oh, todo lo que toque se hace oro Oh, hay que aprovechar Lo siento, Michael Lo siento muchísimo, Michael Pero esto ahora mismo es Vamos Uy, 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 uy Más, 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 más No Ahí se acabó Me he forrado Hostia, la mujer que le ponía los cuernos al marido Con el entrenador Rápido Rápido Rápido, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Entra el puto cochilla Entra el jodido cochilla Mike, ostia, de verdad Que estaba Michael en el coche aquí ¿Viste el escaparate del concesionario en serio? Vale, Michael Si te esperas un segundo A lo mejor Vale, me acaba de pegar un tiro Michael por no Hacer lo que me ha dicho Y Michael ha que La copa La copa y las gafas Esto puede ser Ok, tío Agustísimo, Michael, eh Agustis ¿Qué? ¿Qué? Acabais poniendo un Creo que el helicóptero se ha llevado a Franklin, eh Creo que el helicóptero se ha llevado a Franklin Y Michael está hablando solo Se ve la sombra Ojalá el final de GTA fuera así Juegazo, chicos No lo hemos pasado, chicos Un aplauso Tengo miedo Cuando veo la barra azul Digo, algo va a pasar Ostia, no, otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Cuanto más guapo Cuanto más guapo está Algo más peligroso sois Sácame la verga Lupe Que la traigo bien parada Que ando bien cachondo Y quiero unos mamás Gracias por ver el video Gracias por ver el video